En estos días debo confesar que me he perdido en una gran burbuja Ya sé que el tiempo desvanece todo lo que toca Pero es un río que en cada vuelta esconde más Y se me va la vida en navegar Por más caminos de los que me dan Y se me va la vida en inventar las formas de este fuego En estos días debo confesar Que no he podido dejar de transformarme A paso que conventa en la ola sideral Que no termina y parece siempre estar empezando Y se me va la vida en empezar El manifiesto de la inmensidad Y se me van las noches en cantar Las mil formas del fuego Son estos días de ir hasta el final Y se me van las noches en cantar Que es valen la vida Y se me van las noches en cantar Ojalá ha casado en cantar Y se me van las noches en cantar Que es valen la vida Que es valen la vida Y se me van las noches en cantar Son estos días de ir hasta el final ¿Qué vale la vida que se nos sigue yendo y qué más da? Si se revienta el pecho de amar Y falte lo que falte, siempre hay más ¿Qué más podés pedirle al viento? Gracias por ver el video